Continuando con nuestro contenido y como buenos cristianos y honrados ciudadanos, vamos a vivir esta oración profunda para conectar con el Señor que guía nuestras vidas y poner en sus manos este nuevo año pastoral. Nos abrimos con mucha ilusión y alegría a este nuevo año educativo pastoral en la realidad compleja por la que está atravesando nuestro mundo y nosotros queremos ser parte viva y activa en esta situación. Queremos hacernos el compromiso del cuidado de la casa común y como Jesús pasar haciendo el bien a las personas que están a nuestro alrededor. Tenemos la certeza y Jesús es nuestra esperanza y sabemos que en esta situación Dios está obrando cosas nuevas por las que nosotros debemos dejarnos sorprender. Por eso nos invitamos y te invito a que en este momento te dispongas con todo el corazón a invocar la presencia de Dios que quiere habitarnos y en este momento que nos quiere inundar. Dejemos que Dios nos sorprenda y que nuestro espíritu se conecte con el espíritu del Dios Todopoderoso. Ven Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está sobre mí El Espíritu de Dios está sobre mí Porque Él me ha ungido Él me ha enviado Para dar la buena noticia A los pobres Y anunciar a los cautivos La libertad Y anunciar a los cautivos La libertad Y a los ciegos La vista La libertad El oprimido Y anunciar Y anunciar la salvación Del Señor 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 en esta tarde te pedimos La luz de tu santo espíritu Que Él se derrame Con su gracia Y su sabiduría Sobre cada una de nosotras Sobre cada hermana Sobre cada miembro de la comunidad educativo pastoral Que podamos vivir Este año Atadas a ti En el tiempo Dando lo mejor Que somos Y tenemos Señor Bendícenos Con tu gracia Y que tu luz No nos falte En ningún momento De este año pastoral El Espíritu de Dios Está sobre mí El Espíritu de Dios Está sobre mí Porque Él me ha ungido Él me ha enviado Para dar la buena noticia A los pobres Y anunciar a los cautivos La libertad Y anunciar a los cautivos La libertad El Espíritu de Dios Está sobre mí El Kairos Es el tiempo de Dios En el que estamos llamados A descubrirle En las Sagradas Escrituras Encontramos un texto En el cual nos expresa Que Jesús Hizo del tiempo El espacio oportuno Para hacer el bien Abramos nuestro corazón Para que podamos vivir En el tiempo de Dios Escuchemos Leemos esta palabra de Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Lectura tomada del libro De los Hechos de los Apóstoles Jesús de Nazaret Fue consagrado por Dios Que le dio Espíritu Santo Y poder Y como Dios Estaba con Él Pasó haciendo el bien Y sanando a los oprimidos Por el diablo Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos escuchado en el texto Proclamado Que Jesús pasó en esta tierra Haciendo el bien Y es muy notorio En los Evangelios Pues Todos aquellos que tuvieron Contacto con Él Recibieron sus buenas acciones El tiempo vale En la medida que lo empleamos Para hacer el bien A nosotros mismos A los demás Y a todos los que nos rodean El tiempo mejor aprovechado Es el que utilizamos Para hacer el bien A los demás Somos invitados este año A encontrar Y ser prójimo Por lo que hagamos el bien Mientras tengamos tiempo Como refiere Don Bosco Y Madre Mazarelo Que al respecto nos dice Que el presente Es el único tiempo que tenemos Para hacer el bien En la vida podemos dejar Que pasen los días Y las horas Sin darle ninguna importancia No detenernos A vivir en el tiempo Como espacio Donde Dios Se hace presente ¿Cómo quiero pasar Por la tierra? ¿Estoy abierto O abierta A hacer el bien A los demás? Salir De nuestro propio yo De nuestras comodidades Y seguridades Es necesario salir Para hacer el bien Con un gesto Una sonrisa Un saludo Encontrar Es la forma Más breve De relacionarnos Es como Jesús Hacernos compañeros De camino Es ir con prontitud A las necesidades Del otro Ser prójimo Estar cerca De nuestros hermanos Hacerles sentir Nuestro afecto Y cariño Aproximarnos A los otros Libres de perjuicios Sentirnos cerca Y hacer siempre El bien Nos disponemos A iniciar Un nuevo año Educativo Pastoral Queremos acoger Este tiempo Como espacio De salvación Haciendo el bien A los demás Queremos seguir Tu ejemplo De pasar Por la tierra Haciendo el bien Y poder salir Encontrar Y ser prójimo Siendo custodios De nuestra casa Común Y misioneros De esperanza En medio De nuestra sociedad Que como María Salgamos a prisa Allí Donde se nos necesite Y poder responder Con generosidad Heme aquí Envíame a mí Amén